El reflejo de un hombre golpeado, ahora yo merezco la regla ante el barrio Desde que has sentido, es el dedo, es hoy yo voy a estar asentido No vas a ser docente, cabelo al florente, ella soy el vente, la tija obrecuente, preparo a mi mente Camino a mi cueva adorado, me he visto en Italia para darme un descarizo Niveles de equipos y rancos, jugos y modales, como un siciliano Y que es el padrino, lo que más admiro, mis seres queridos, también mi familia es parte del equipo La última sombra ahora me ha enamorado, pues cuando aparezco los hago pedazos Mis dedos, mis manos de rosa, carlos no conozco, nunca se pueda contarlo Me tomo sus almas y no soy un malo, testigo, prendete en el juicio En este árbol en tus abrigos, aborrezco a los enemigos Aquellos que roban, me tengo castigo, en levantamiento pareja el amigo Ahora que se puso de moda, matar por dinero, matar al respeto Aplicar en mis restricciones, cambios de reacciones, corporaciones Carillo de acero, joya de terreno, viola al gobierno, no soy el creyente del mundo del perro Siquiestro activo perfecto, sus aparatos no fueron pa' de vidro Haciendo a sus mares, mirando a llegar infestado, no sepas correcto Mi viejo familia, mi gente no me llena, tan mercancía La gente de la gana, se atrella y se estima La última sobra, ahora me han apurado, pues cuando aparezco Los hago pedazos, pisteo mis manos, y en los apagarlos Tomo los ojos, aunque se pueda contarlo Me pongo sus almas y no soy un malo, testigo, prendete en el juicio En este árbol en tus abrigos, aborrezco a los enemigos Aquellos que roban, no estén con castigo En este matamiento, parezco el amigo Y así suena la sala de mi compadre